Música Bienvenidos a un nuevo video, estamos aquí en la videoreacción de Kanak, como se llamaba, porque yo cada vez fuera un error, estoy tonto, tanto no, vale he oído una preview por Instagram, poco más creo que es el estribillo básicamente, quiero ver como me la hace, la de Fue un error me parece junto a que el Seventeen y la de Moco son las mejores vamos a ver que nos hace con esta cada canción suya pilla 50k de views, entonces pues bailemos, vale, bailemos porque es increíble así que nada, espero que os mole como siempre no olvides suscribirse, dejad vuestro like, seguidme en Instagram y el código de grado como siempre por aquí y nada, vamos con la rutina de videos, hoy tenéis 5 videos y atención a un video muy importante que acaba de hacer un junte, vale, lo he visto por Instagram, es Nude2 con Ozuna así que nada se acabó, vamos a darle contándonos ay que bonito que bien lo saben hacer tío bueno, las letras abajo guay, vale, me pones otro liris, guay si hubiera puesto aquí liris oficial en real, bueno, no, no sé está bien así o no bueno, no sé, yo hubiera puesto algo de liris ya, ya espérate hay muchas cosas por detrás que estoy intentando escuchar y es que hay muchas cosas por detrás tiene el beat luego tiene alguna especie de golpe o sea, oigo alguna cosa de hierro llamarme loco y tiene una voz muy chiquitita aguda haciendo un doble coro o algo así acabas de sacar otro hit enhorabuena tío enhorabuena, me está enganchando tanto no, tanto no no lo noté cuando te vi con él de la mano a los dos sentando pa'l hotel sé que te descuidé mamá siempre fui fiel me odio a mí mismo porque yo en ti confié no me amé no, no en el año noche larga si tú giras de pasión no me amé no, no no, no vale esto es un puente ¿no? me vas a hacer un puente y vas a volver ¿verdad? sí sabes hacerlo muy bien tío sabes hacerlo muy bien vas a acabar altísimo tío o sea vas a acabar altísimo me está dando asco de lo bueno que es tío te lo juro es que me está dando asco tío que lo tengo que guardar otra vez en favoritos es una cosa que a mí me duele ¿dónde está favoritos? es que para buscar favoritos ¿sabes lo que tengo que hacer? volverme loco aquí está favoritos perfecto es que va a ser una locura no sabía que te irías 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 No, 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 no No, ya, ya Si el lastimado soy yo Oh Ahora quien habla de amor Si el lastimado fui yo Esa, una subidita ahí Es que siempre hay toques que me gustaría meterla a mí Tío, te lo prometo Que amor Para revivir mi dolor Yeah Si el lastimado sabe yo Vale, le has hecho su vida, guay Mi dolor Bien Bien, tío, bien Ya, na, uve Ya Guay Qué bien hecho, tío Se va como Diluyendo, qué guay, tío Qué bien hecho, tío Perfecto Solo tengo que deciros perfecto Que no quiero ver anuncios Por favor, ahí estamos Perfecto Solo tengo que deciros perfecto Maravilloso O sea, quiero oír otra vez el escribillo Esto no me pasa Bueno, me pasan canciones Pero lo oigo luego y aparte Pero aquí quiero escucharlo otra vez Uno de los dos Uno de los dos tenía que perder Eso de brincolas, causa de ayer Me pasó tantas, aunque me ilusionó volver No lloraste tanto, no, tanto, no Uno de los ojos tenía que perder Eso de brincó ya es cosa de ayer No lloraste tanto que mi ilusión no volver No lloraste tanto, no, tanto, no Qué bien, tío, qué bien, qué bien Además, te tiras el estribillo, haces tu parte Puente, estribillo, parte, estribillo, creo Te la has hecho, te la has hecho de nuevo Te la hiciste de ganas, tío Te la hiciste de nuevo, la verdad No tengo nada que decirte Ya sabéis este banco V, Kanak Vais a perderse de relación Espero que os haya gustado la relación Como siempre, vuestros likes, suscripciones, agradecen Nos vemos en el próximo vídeo, compártelo Chao